Reggae Style Reggae Style Reggae Style Reggae Style Tus ojos, volcán de tu alma Escupen verdades que sangran Sangran sin consuelo aparente Tanto como cambia tu ánimo de repente Tus ojos, volcán de tu alma Tanta es la belleza cuando calma Qué preciado sol, me ilumino en tu amor Princesita mía, siempre estoy con vos Será que sos un ángel, oh, 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 oh Y no podes disimular Será que sos un ángel, oh, oh, oh Y no podes disimular Será que sos un ángel, oh, 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 oh Y no podes disimular Si tengo una plata y la manda a matar Y siempre la encuentra Esté donde esté Donde esté Donde esté Ya nadie hago daño al fumar se ensemina Es natural Es natural y no contamina Es espiritual y también medicina Calma el dolor de la gente oprimida Luz 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 Hey Preguntan que veo al fumar se ensemina Preguntan que experimento al fumar se ensemina Preguntan que siento al fumar se ensemina Luz Luz Responderé Luz Responderé Responderé Luz Luz es lo que veo al fumar se ensemina Amor es lo que siento al fumar se ensemina Paz experimento al fumar se ensemina Luz Responderé Luz 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 Responderé Luz 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 ¡Gracias! 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 Niños y caballeros, tengan ustedes muy pero muy buenas noches y sean bienvenidos al mundo de la música, el circo y la alegría desde Córdoba a capital, después de tantos kilómetros recubridos llegan los galganes. Cada vez que pienso y me doy cuenta dónde estoy entiendo menos nunca supe bien por qué ni en qué momento me empezó a ganar a mí este sentimiento. Tan buenos momentos, tanto andar como el quijote contra el viento dando miedo de vivir en la aventura, de tratar de ser feliz con mi locura. Tantos amigos, tanta cerveza, tantos vagartos, tantas princesas las razones que me hacen aguantar. Tantos kilómetros, tantos kilómetros, yo recorrí por vos, será que todavía me hacen feliz. Hay tantas cosas que se pueden complicar, pero ante el vuelo que deja de soñar. Si sigo comiendo pizza, me voy a transformar en tortuga ninja. Lo mismo son diez mil que poca gente, lo importante es transmitir lo que se siente. Tantos comentarios, tantas vueltas que se dan, tanto escenario. Tantas cosas salen mal, pero si aguantan, es mejor hacerlo mal que no hacer nada. Solo sé aprender metiendo la pata, tanto laburo, tan poca plata. Que hay gente que nunca va a entender por qué. Tantos kilómetros, yo recorrí por vos, será que todavía me hacen feliz. Hay tantas cosas que se pueden complicar, pero ante el vuelo que deja de soñar. Pero ante el vuelo que deja de soñar. Tantos kilómetros, yo recorrí por vos, será que todavía me hacen feliz. Tantos kilómetros, yo recorrí por vos, será que todavía me hacen feliz. Pasaste a mi lado, con gran indiferencia. Tus ojos ni siquiera, voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras. Y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste. Pensar que mi desprecio merezca yo de ti. Sin embargo sigues unida a mi existencia. Y si vivo cien años, cien años pienso en ti. Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!